Es hora de nuestro bloque económico. A ver, ya que hablábamos de la Semana Santa en el informe anterior, vamos a tratar ese tema desde el plano económico aquí, más economía. ¿Y por qué? Porque ya hay ocupación importante en algunas de las principales ciudades, incluso algunas, como Cusco, por ejemplo, que sufrieron el tema del desborde social, ya tienen una ocupación importante que se pronostica pueda llegar incluso hasta el 100% en cuanto a hotelería, lo cual sería grandioso. Y hay otras ciudades que ya van avanzando entre el 60 y el 70%, lo que hace prever que también tendrá una afluencia turística importante, que significa recursos que van a entrar a la región. Vamos a hablar de este tema con Otto Regalado, profesor de Graduate School of Business de ESAN. Otto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido en contacto una vez más. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto saludarte. En efecto, como bien ha señalado, una vez más queda demostrado que el sector turismo es un sector muy sensible. Si recordarás, en la última conversación que tuvimos hablábamos de lo mal que le iba al sur del país y lo bien que le iba al norte, pues ahora tenemos que decir lo contrario. Lamentablemente las yucas en el norte, digamos, no permiten recibir el flujo de turistas que podrían también movilizarse en esta época. Y más bien, Cusco, Ayacucho, se presentan como buenas opciones en esta Semana Santa, ¿verdad? Claro, claro que sí. Ahora, y eso también nos hace caer en cuenta de lo importante que es tener una infraestructura adecuada. Con este clima, con este calor, las playas del norte serían una extraordinaria opción. Pero, finalmente, esto no va a poder así porque las ciudades del norte, sobre todo Piritumbes, están inundadas porque no tienen la infraestructura necesaria para soportar la lluvia que les ha caído encima, pese a que son regiones donde normalmente llueve. En efecto, pues, ¿no? Como nosotros hemos podido ver, y la verdad, las imágenes que nos llegan sobre el norte del país, pensaríamos, pues, que en esta Semana Santa, la que estamos hablando, donde principalmente PROMPERÚ ha tratado de, digamos, promocionar, ¿no? La movilización del turismo interno no va a poder darse al norte, más bien la han orientado mucho más al sur, ¿no? Con la presencia también, dicho se pasó, de la empresa privada, ¿no? Ahora, es importante esta fecha emblemática, un poco para lavarnos la cara también, ¿no? Y demostrar de que efectivamente estas regiones están abiertas al turismo, porque si mañana más tarde se vuelve a caer en este espiral de protestas, bloqueos y demás, ese público que ha llegado y que puede ver con buenos ojos como destino turístico estas regiones, inmediatamente cambiará de destino, ¿no? Claro, siempre recordemos y hablamos desde el punto de vista de la demanda, ¿no es cierto? Los turistas, aquellas personas que, las familias que queremos viajar y salir, vamos a estar permanentemente buscando ofertas, vamos a estar buscando lugares donde ir, ¿no es cierto? Entonces, la Semana Santa se tiene cuatro días, ¿no? No solamente buscamos los puentes, los feriados, ¿no? La Semana Santa, digamos, las vacaciones escolares, son momentos en los que debemos nosotros aprovechar para viajar sobre todo cuando tenemos familia y queremos ir con los chicos, ¿no? Entonces, la Semana Santa se presenta como, digamos, la última oportunidad para viajar en esta temporada de calor, vamos a decir, digamos, a la playa y todo ello, ¿no? En el resto del año habrán otros destinos, pero puntualmente, si nosotros hablamos de esta campaña, hay que resaltar dos cosas, ¿no? Primero, yo, la verdad que he visto el esfuerzo que han hecho en PROMPERÚ por promocionar algunos destinos, la verdad que hay unas ofertas increíbles, o sea, han tenido pues que negociar, que un poco motivar a los actores locales para que hagan grandes promociones, y también el sistema, vamos a decir, el sector privado, a través de las promociones que han lanzado en estos Cyber Days, ¿no es cierto? Como le llamaron el Hot Sale Latam, por ejemplo, donde tenías precios a 15 dólares, 20 dólares, 25 dólares por cada tramo, ¿no? Entonces, la verdad, eso es motivante. Y también, las cadenas, hay que resaltar, tú hablabas de la ocupabilidad, esto principalmente se da en las cadenas hoteleras que tienen mayores espaldas financieras, ¿no? Porque tienen soporte para operar y han lanzado también grandes promociones del 50%, ¿no? Los niños no pagan, la verdad que muy, muy agresivos, promociones muy agresivas para atraer a los viajeros, los cuales han comprado la idea, ¿no? Claro, claro. Ahora, esto es turismo interno. ¿Cómo vamos en el tema de reactivación del turismo externo, que finalmente es, digamos, la columna vertebral del turismo por los recursos que finalmente mueve? Claro, un pequeño paréntesis a ello, hablando de turismo receptivo, mira, las universidades han comenzado, ¿no?, clases, las últimas, la última semana en marzo, el día de hoy ha comenzado otro grupo de universidades, y con ello recordemos que hay un segmento interesante que son los estudiantes de intercambio. Entonces, vamos a ver en las universidades estudiantes de intercambio, que ellos vienen, en efecto, a estudiar, pero también vienen a hacer turismo. Entonces, yo creería que si vamos a ver muchos turistas en Cusco, por ejemplo, muchos de ellos corresponden a ese segmento de mercado. Entonces, es interesante atraer a ese público objetivo también, ¿no?, mientras esperamos que llegue el turismo receptivo, y además puede ser un canal, ¿no es cierto?, de comunicación, porque ellos podrán transmitir de la situación del país a sus familiares, a sus amigos, a través de las redes sociales. Entonces, creo que entre todos hacemos un esfuerzo, porque sí, en efecto, este año va a ser duro todavía para el turismo, y un tema importante que también hemos conversado, ¿no?, nuevamente las empresas de turismo, y esto si conversamos con cualquier ejecutivo en el sistema financiero, están solicitando la reprogramación de sus créditos, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues ese es un indicador que todavía la cosa no se ve bien, por lo menos el siguiente trimestre, ¿no? Sí, una chiquitita para cerrar, la otra cara de la moneda, obviamente es una región como Puno, por ejemplo, que nunca terminó el tema de las protestas y seguirá cerrada con lo que eso significa. Por supuesto, ¿no?, además las amenazas que llegan, las noticias que llegan, ¿no?, si bien sabemos que se está reactivando poco a poco, el turista no va a llegar en la medida que percibe riesgo, ¿no?, y lamentablemente esta región todavía transmite riesgo, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Soto, como siempre, por estar con nosotros. Encantado, Juan Carlos. Un abrazo, que tengas una linda semana. Igualmente. Soto Regalado, profesor de San Estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.